Hay unos escritos por personas que dicen que consumen vicio y demás situaciones referente a eso. Ahí se ve reflejado pues la presión que tiene la Policía Nacional referente a estas personas, el control que se les viene realizando y pues ellos a raíz de la situación pues hacen estos escritos que ni mal que bien dañan a la ciudadanía. Ahí se está verificando, se está mirando quién realizó esto para dar los respectivos resultados y las respectivas capturas pues de quien está realizando estos eventos. Invitamos a la ciudadanía cuando vea a estas personas dañando las fachadas y dañando y colocando estos mensajes en contra pues de la Policía Nacional y en contra de las instituciones pues a denunciar e informar en el fin de evitar estas situaciones.